Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Llegaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad, porque ayer me contaron tienes otra mitad No hay nada que hablar, aquí se acaba todo que te vas, te vas No me pidas perdón que estoy de mal de más, aléjate que el odio puede ser y matar Lárgate, haz tu vida lo que quieras, de mi amor estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, yo te lo digo a mi manera, un error enamorarme de cualquiera, fuera, fuera, fuera Ya llegó la hora, la noche está encendida, invita a tus amigas La disco se acalora, rompe el mango ahora, sigue prendida No lo dejes pa' otro día, sin miedo a abusadora Alógate, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, mueve los pies Alógate, mueve tu cuerpo, mueve los pies Alógate, mueve tu cuerpo, mueve los pies Alógate, mueve la cabeza, mueve tu cuerpo, mueve los pies ¡Oh! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué manera de arrancar? Bienvenidos a todos, buen mediodía. Hermoso mediodía tenemos hoy para compartir un programón como siempre, como ya te tenemos acostumbrado. Bienvenido a Winner TV, gracias a la gente de Yucranma Highland, la academia, las chicas que me acompañan que están divinas, preciosas como siempre. Gracias Carla, su profesora, muchísimas gracias a todas las chicas que nos acompañan en este comienzo, un comienzo distinto, un comienzo a lo grande. Hoy tenemos muchísimo para compartir, tenemos todavía lo que sucedió en las cuatro plazas, tenemos la nota al señor Uriel Lozano. Hoy una entrevista al morocho más pintón, al más simpático, al más lindo, que viene con novedades, viene a contarnos cosas lindas sobre su próximo trabajo que ya en poquitos días lo vamos a tener en disquerías. Además tenemos, uy mirá, las mejores bandas, tenemos la visita a Buenos Aires, mirá, de todo, de todo te vamos a ir contando en el transcurso de la tarde, ¿sí? Tenemos que agradecer a la gente del Canal 2 de Álvarez, que los días sábados de 22 a cero hora estamos con Wiener TV. Para la gente de Acebal, Arminda, Coronel Domínguez, Coronel Arnold, Piñero, la gente de Almear, un saludo grandísimo. Soldini, Villa Amelia, gracias al Canal 2 de Álvarez, donde también estamos con nuestro Wiener TV. Muchísimas gracias al Canal 10, por supuesto, ¿eh? Muchísimas gracias porque estamos a través de su pantalla. Y también vamos a mandar saludos para la gente de FM Wiener en 101.1 y a la gente de FM de acá en 98.7 que nos están acompañando. Si vos querés hacer conocer tu negocio o producto, hacelo, ¿eh? Vas a notar la diferencia comunicándote con el 154, 680, 152. Vas a notar cómo incrementás en poquitos días tus ventas. Dale, haceme caso. Hacé conocer tu negocio o producto a través de Wiener TV, el mejor negocio. 154, 680, 152. ¡Qué manera de arrancar! Vamos a arrancar, pero arrancamos, ¿eh? Arrancamos musicalmente. Arrancamos musicalmente con los chicos que se llaman Los Diamantes de Santa Fe. No puedo olvidarte, mi amor Pasa el tiempo y extraño tu calor ¡Oh, amor! Para olvidarme de tus besos Pero no puedo, mi amor No, no, no puedo Estás en mis pensamientos, corazón Y en las noches te sueño junto a mí Dime cómo haré Dime cómo haré Para olvidarme de tus besos Dime cómo haré Dime cómo haré Para olvidarme de tu amor Si entre copas de licor Más te recuerdo Si entre copas de licor Siento que te tengo Dime cómo haré Para olvidarme de tus besos Pero no puedo, mi amor No, no, no puedo Estás en mis pensamientos, corazón Y en las noches te sueño junto a mí ¡Vuelvo a mí! ¡Vuelvo a mí! ¡Vuelvo a mí! ¡Vuelvo a mí! Muy bien, los chicos ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido Es un gusto, Cari, estar nuevamente acá en Winner TV Bueno, gracias Presentando lo nuevo de Los Diamantes de Santa Fe Presentando todo lo nuevo Y, bueno, contándonos un poquito sobre el material que ya se viene Sí, si Dios quiere, en dos meses, ahí depende del maestro. Sí. En qué sello lo meten, muy importante. Pero ya el siguiente grabado. Buenísimo. Veo caritas nuevas en la banda. Sí, está bastante renovada la banda. Se ven lindas caras. Jubilamos unos cuantos y... Ah, ¿sí? Algunos pasaron... Quedaron todos los pibes. Ah, bueno. Eso es importante. Eso es importante. Vos sabés que fuera de cámara me preguntaban, ¿cuánto hace que no se corta el pelo este chico? Y bueno, y lo mismo tiempo que es, y lo hacemos la misma, ¿no? Y bueno, 30 años. 30 años. Mirá, tiene el pelo más largo que yo. Impresionante. Un genio. Bueno. Ahora cuando nos cortemos un poquito le damos de extensión a una amiga que tenemos por acá. Ah, sí. Ya pedimos extensiones. Ya pedimos. Fuera de cámara. Bueno, ¿la están pasando bien entonces? Sí, muy bien. Estamos acá en nuestra casa. Seguro. Un saludo para Roberto Bursic, que siempre confió en nosotros. Un saludo muy grande. Bueno. Bueno, la gente de FM Winner y la gente de FM de acá va a estar esperando el próximo material entonces en muy poquito tiempo. Apenas lo tengamos, el primer material es para tu radio. Bárbaro. Para Winner TV. ¿Y cuántos temas más o menos? Y tenemos 10, 12 temas. Uy, bien. Y hay una sorpresa muy grande que... No me digas. Esto te vas a dar cuenta después cuando tenemos el material. Uy, bueno, se viene con novedades, así que a estar atentos. Vamos a estar ahí esperando, esperando, esperando el material de los chicos. Que muy, muy prontito lo vamos a tener sonando no solamente en Winner, sino en todas las radios. Así que, gracias. ¿Y seguimos con más música? Seguimos con más música. Sigue la música entonces. Los Diamantes de Santa Fe para todos ustedes. Y llegó el sabor de los Diamantes de Santa Fe. Santa Fe. Vuelves a buscarme, el sol ya se ocultó, regresas, arrepentida, al lugar que un día por siempre te ofrecí, regresas, arrepentida, pero ya lo quiero, este Dios de amor. Todo mi cariño por ti terminó, ven hermano, sírvame un trago, quiero olvidar que regresó. Hoy que la siento a mi lado, dudas hay en mi corazón. Ven hermano, sírvame un trago, quiero olvidar que regresó. Hoy que la siento a mi lado, dudas hay en mi corazón. Vuelves a buscarme, el sol ya se ocultó, regresas, arrepentida. Al lugar que un día por siempre te ofrecí, regresas, arrepentida, pero ya lo quiero, este Dios de amor. Todo mi cariño por ti terminó, ven hermano, sírvame un trago, quiero olvidar que regresó. Hoy que la siento a mi lado, dudas hay en mi corazón. Ven hermano, sírvame un trago, quiero olvidar que regresó. Hoy que la siento a mi lado, dudas hay en mi corazón. Hoy que la siento a mi lado, dudas hay en mi corazón. ¡Cállate! Dime mi amorcito lo que quieras Pero no me pidas dinero Eso es lo que menos tengo Pero no lo eres sincero Si me quieres, si me quieres cariñito Te muestro, no, no, no una sonrisa Ese es el dinero, no sirve en el amor El amor comprado no tiene valor Si te consideras como las demás No tengo dinero para poderte comprar Para todos los amigos de Rosario ¡Cállate! ¡Cállate! Dime mi amorcito lo que quieras Pero no me pidas dinero Eso es lo que menos tengo Pero mi amor es sincero Si me quieres, si me quieres cariñito Te muestro loco con una sonrisa Eso es el dinero, no sirve en el amor El amor comprado no tiene valor Si te consideras como las demás No tengo dinero para poderte comprar Esas el dinero, no sirve en el amor El amor comprado no tiene valor Si te consideras como las demás No tengo dinero para poderte comprar Yo estoy de nuevo en el amor Ah, ahí está, ahí me gustó. Ahí me gustó, el DJ, los chicos, si no, si no. Bueno, acá estamos, seguimos en el programa. Nos estamos divirtiendo muchísimo, muchísimo. Nos estamos divirtiendo, tenemos todavía muchísimo para compartir, pero ahora se viene una parte muy importante. Se viene la parte donde tengo que presentar al mejor DJ de Rosario. Lo tenemos en Wiener TV y lo tenemos en Ramiro Risto Canto Bar cada fin de semana. Adelante, Grego, bienvenido. Bienvenida, Cari. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Mi nombre ya lo conocés, el Grego DJ, y te espero en Ramiro Bar de Mendoza y Perú con las mejores bandas, la mejor animación y toda la buena onda que te podemos ofrecer. La mejor atención, obviamente, y las bebidas más frías en toda, toda la noche en la barra de Ramiro Bar, Mendoza y Perú. Seguimos, Cari. Escuchá esta música. Eso. Cómo me gusta la noche. Y suspirate a las palmas arriba. Y cómo me gusta la noche. La noche de Ramiro Risto Canto Bar es la que me gusta, por supuesto, cada fin de semana. Claro que sí. Viernes, sábado y domingo, víspera de feriado, nos encontramos en Ramiro Risto Canto Bar en la esquina de Mendoza y Perú con toda la música de DJ Grego que nos hace bailar cada fin de semana. Ahora, nosotros hablando de música, vamos a continuar con la mejor música porque tenemos en los estudios a los chicos de Delirio Tropical. Tú no la conociste en una iglesia, la conociste en una discoteca. En la noche hablaron y bailaron, y antes de amanecer se enamoraron. Y ahora tú no quieres que se enamoraron. Y ahora tú no quieres que se enamoró. Y ahora tú no quieres que se enamoró. Y ahora tú no quieres que la vean. Es tu pareja y no tu piscinera. Déjala que baile, déjala que goze. Si se borre busca un hombre. Déjala que baile, déjala que goze. Si no la dejas después no llores. Déjala, deja que disfrute la vida. Déjala, dale amor y dale alegrías. Recuerdo las promesas que le hacías Y con los gustos que la coca hacías No se divertían ni bailaban Y los momentos buenos que pasaban Y ahora tú no dejas que se mueva Y ahora tú no quieres que la vean Es tu pareja y no es tu prisionera Déjala que baile, déjala que goce Si se aburre busca otro hombre Déjala que baile, déjala que goce Si no la dejas después no llores Déjala, deja que disfrute la vida Déjala, dale amor y dale alegrías Déjala que baile, déjala que goce Si se aburre busca otro hombre Déjala que baile, déjala que goce Si no la dejas después no llores Déjala, deja que disfrute la vida Déjala, dale amor y dale alegrías Déjala que baile, déjala que goce Si se aburre busca otro hombre Déjala que baile, déjala que goce Si no la dejas después no llores Déjala, deja que disfrute la vida Déjala, si no la dejas después no llores Aplausos Déjala bailar, déjala bailar es un éxito Si, seguro que si, la verdad Es uno de los temas más pedidos en todas las radios Así que hay que seguir dándole para adelante Hay que seguir para adelante y bueno Con toda la fuerza y todo el énfasis y todo Así que saludamos, que dejáme mandar saluditos Para la gente de Pérez, de Rosario A toda la familia de los chicos A mi familia en particular A las chicas, a las bailarinas A deciré Así que a toda la gente, bueno, Delirio Tropical Bueno, a todos los músicos Y a la familia de los músicos Que también nos miran cada domingo A través de Wiener TV ¿Seguimos con más música? Seguimos, siempre de la mano de Pally Music Seguro Delirio Tropical, sigue en el programa, dale Y con otro sentimiento Esto es Delirio Delirio Tropical, amor Pequeña mía Eres mi vida, mi ternura y mi sonrisa Llegaste un día Has conseguido que te envuelva ante mis brazos Adiós, repito Que alumbre siempre de seguir mis buenos caminos Y junto a ella, soñar y despertar Se llama soledad, la que cambió de mí El secreto de mi ansiedad, la chiquita más linda Se llama soledad, la que cambió mi alma El camino y la felicidad Se llama soledad, la que cambió de mí El secreto de mi ansiedad, la chiquita más linda Se llama soledad, la que cambió mi alma El camino y la felicidad Y con mucho cariño Esto va A la suma de Rosario ¡Gózalo! Pequeña mía Eres mi vida, mi ternura y mi sonrisa Llegaste un día Llegaste un día Has conseguido que te envuelva ante mis brazos Adiós, repito Adiós, repito Que alumbre siempre de seguir mis buenos caminos Y junto a ella, soñar y despertar Se llama soledad, la que cambió de mí El secreto de mi ansiedad, la chiquita más linda Se llama soledad, la que cambió mi alma El camino y la felicidad Se llama soledad, la que cambió de mí El secreto de mi ansiedad, la chiquita más linda Se llama soledad, la que cambió mi alma El camino y la felicidad Se llama soledad, la que cambió de mí El secreto de mi ansiedad, la chiquita más linda Se llama soledad, la que cambió de mí El camino y la felicidad El camino y la felicidad El camino y la felicidad Se llama soledad, la que cambió de mí Yo ya tanto sufrí Yo lloré por amor Y cuando llegaste tú Toda mi vida cambió Yo lloré por amor Y cuando llegaste tú Toda mi vida cambió Tú me enseñaste a vivir 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 Tú me enseñaste a pensar y a sentir Que en la vida no hay nada más lindo De ser amado y amar Con tanta pasión como lo hiciste tú Tú me enseñaste a vivir 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 Tú me enseñaste a pensar y a sentir Que en la vida no hay nada más lindo De ser amado y amar Con tanta pasión como lo hiciste tú Tú me enseñaste a vivir 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 Tú llores por amor cuando llegaste tú, toda mi vida cambió Tú me enseñaste a querer, no se debe querer Tú me enseñaste a vivir, no se debe vivir Tú me enseñaste a pensar y a sentir que en la vida no hay nada más lindo Ser amado y amar con tanta pasión como lo hiciste tú Tú me enseñaste a querer, no se debe querer Tú me enseñaste a vivir, no se debe vivir Tú me enseñaste a pensar y a sentir que en la vida no hay nada más lindo Ser amado y amar con tanta pasión como lo hiciste tú Con tanta pasión y reír, con delirio, con delirio tropical Seguimos en el programa y la gente de efectivo ya que en un ratito va a presentar la moda Pero antes tengo que contarte, ¿necesitás efectivo? ¿Cómo estamos de efectivo, amigo? Sí, estamos más o menos, necesito comprarme un móvil, ¿qué me recomiendas? No, no me digas, ¿qué más tenés que hacer? ¿Vacaciones? Vacaciones, obviamente vacaciones, que ya me la estoy tomando Pensando en vacaciones, hay que renovar el vestuario Sí, hay muchas cosas con el efectivo y estamos complicados Cambiar el auto, poder tener tu propia moto Bueno, lo que quieras hacer, la solución a tu problema de efectivo La tiene efectivo ya ¿Dónde? De lunes a viernes, ¿eh? Te espera desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde En Ramiro Bar, en la esquina de Mendoza y Perú Recordá que con tu recibo de sueldo podés tener hasta 60.000 pesos Sí, sí, escuchaste bien 60.000 pesos solo con tu recibo de sueldo Efectivo ya es la solución En Ramiro Bar, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana Y hasta las 2 de la tarde Efectivo ya, en la esquina de Mendoza y Perú En la ciudad de Rosario Ahora sí, efectivo ya, le presenta la moda Adelante, amiga, deciré bienvenida a la rubia más divina de Rosario Esta rubia preciosa que la ha vestido la gente de tiendas sexy Celeste, le mandamos un beso grande A la diosa Celeste, una divina total Beso con ruido, quiere Celeste Beso con ruido, dijo Beso con ruido, dijo Celeste En calle Juan José Paso 5.672 Vas a poder encontrar este vestido precioso De la rubia más linda del programa, ¿no? Tenemos este vestido negro Pero una vueltita deciré porque la espalda de encaje me encantó Mirá lo que es esa espalda Sí, sí Un vestido, un vestido preciosísimo Gracias a la gente de sexy Juan José Paso 5.672 Que también ha vestido a la locutora Hoy me puso de rojo Dijo Para la envidia Te envío este vestido Así que muchísimas gracias Mirá lo que es este vestido Me encantó Me encantó el vestido Vamos a dar una vueltita Ahí está la vueltita de la locutora Eso, la gente de sexy Muchísimas gracias No, se merece un aplauso Celeste Divina total Nos dejó Dos princesas somos Dos princesas Así que bueno Muchísimas gracias Ahora vamos a un corte Pero no te desenganches Porque ya volvemos con más Winner TV Esto es lo que vas a vivir el 21 de septiembre Gran fiesta de la primavera Con FM Winner Y Winner TV MAF Indumentaria informal Femenina y masculina Varias marcas Los mejores precios de la peatonal A pasitos de la catedral MAF MAF Peatonal Córdoba 882 Entre Maipú y La Prida MAF MAF Militello Servicios Alquiler de Bolquetes Teléfonos 470 5426 457 5880 Militello Bolquetes No te arranca el auto Para, para Tranquilizate Te doy una solución Desembarca Desde Córdoba Baterías y Turbide De la mano de Minitello Baterías y Turbide Provincias Unidas 681 BIS Canal 10 Rosario Es una señal emergente De la Ley de Servicios De Comunicación Audiovisual Es un canal Para todas las voces www.canaldesrosario.com Lleve su producto A empresa A donde quiera Con Cartelería móvil Experiencia y seriedad Iluminación y sonido Cartelería móvil Comunicate al 154-023-775 O al 423-6393 Que tu empresa Tenga movimiento Junto a Cartelería móvil Quiere tener a su lado A la persona que desea El profesor Ángel Salomón Y los hechiceros Del amor Consúltenos 0341-153-261-792 Consejo Municipal de Rosario Cámara de Diputados La mejor música La mejor música La mejor radio FM de acá 98.7 Olimpiadeportes 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 .com.ar Municipalidad de Pérez R.B. R.B. Producciones Es una productora local De contenidos para televisión Con estudios ubicados en Viedma 3356 Teléfono 423-6393 R.B. Producciones Hace de tu idea Una realidad Revista La Comunidad Todos los meses 3.000 ejemplares De distribución Gratuita Revista La Comunidad Rubén Vicente Organizá tus fiestas Con nosotros Despedidas Cumpleaños Teléfonos 435-0535 459-3638 Rubén Vicente Provincias Unidas 659 Estudio G4 Producciones Audiovisuales Barra 2.861 Teléfono 156-387-616 www.estudio-medio-g4.com Venga a mi casa Que yo te cuento lo que pasa Venga a la cintura Venga a la cintura Tranquilamente Te beso despacio Pongo un disco suave Pa' disimular Lárgate Haz tu vida Lo que quieras De mi amor Continuamos en el programa Seguimos Hasta la hora 15 Te seguimos acompañando Por el canal 14 De Cablevisión Recordá Los días sábados De 22 A 0 horas Por el canal 2 De Álvarez Transmitimos para Acebal Arminda Coronel Domínguez Coronel Arnold Piniero Piniero Alvear Soldini Villamelia Gracias a la gente Del canal 2 De Álvarez Y voy a mandar un saludo Para Cristina De la localidad De Alvear Que nos hace el aguante Cada fin de semana Gracias Por estar ahí Del otro lado Besotes para vos Vamos a continuar Y bueno Ahora tenemos Para presentarte Mucho más Porque las cámaras De Winner TV Estuvieron En Buenos Aires Sí, sí Todavía tenemos Mucho material De Buenos Aires Y tenemos Una nota Exclusiva Con los chicos De La Base Te la presentamos Buenas tardes 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 Muevan la ola, muevan la ola, muevan la ola, muevan la ola y los jugueros de la riva y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Muevan la ola, 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 ¡Gracias! 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 ¡Alplauso por acá! ¡Gracias! ¡Fuerte los abrazos! ¡La base en vivo para Winer TV! ¡Muy bien! ¡Buen sosvenido! ¡Gracias por el registro de todos en la Provincia de Buenos Aires, en Los Ángeles que están! El nombre que está habitable e impresionante que tiene aquí en la zona. Bueno, nada. Nosotros agradecemos de todo este movimiento, de todo lo que han hecho ustedes. Bueno, un saludo para toda la gente de Santa Fe, estamos por ahí, estamos por allá un saludo para todos, muchísimas gracias esperamos pronto vernos por acá por supuesto, bueno, aprovechamos también saludamos a Oscarcito Belondi la gente de la Repa, también que ha hecho emociones que nosotros estemos aquí hoy y podamos disfrutar de estos artistas número uno en nuestro país seguimos con más la base, para vos, sigue yo en vivo dale vamos muchachos vamos a ver así, judíos ¡Gracias! 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 Un aplauso ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Esta noche vamos a portarnos mal. Y ahora en Wiener TV tenemos algo muy lindo para presentarte. DJ Grego estuvo, DJ Grego estuvo y también, mirá, mirá la carita, mirá la carita, estuvo con el morocho, me vino a hacer compañía, por supuesto, porque estuvimos con este morocho que la rompe, estuvo en la ciudad de Rosario, estaba con muchas ganas de charlar con la gente de Winner TV, estuvimos en una nota exclusiva donde también nos cuenta novedades sobre su último trabajo. Te presentamos así la nota al señor Uriel Lozano. Bueno, acá estamos, seguimos para Winner TV y ahora en exclusiva, lo tenemos para nosotros visitando la ciudad de Rosario, lo tenemos en Go Disco, bienvenido señor Uriel Lozano, bienvenido. Gracias, buena noche para vos, para toda la gente de Winner, es un placer enorme poder estar acá por primera vez y contento, bueno, porque es una fuente más de trabajo, así que agradecido a los dueños de casa por permitir trabajar y elegir el producto que gracias a Dios, estamos trabajando muy, pero muy bien. Bueno, contame un poquito de lo nuevo, ¿venís a presentar un poquito de lo nuevo o todavía hay que esperar un poquito más? Vamos a presentar un poco de lo nuevo hoy, si Dios quiere, y creo que el mes que viene ya tiene que salir el gran señor, así se va a llamar al disco, con muchas ganas de que esté en la calle. Cada vez que sale un disco, para mí es un hijo que nace, así que bueno, esperemos que la gente lo pueda mimar y cuidar y aceptar como los demás discos. El gran señor, ¿cuántos temas va a tener el gran señor? 15, 15 temas. ¿15 temas? Bien, ¿cómo se ha trabajado? Se ha trabajado mucho, se ha trabajado muchísimo, estuvimos casi cuatro meses trabajando en el disco, eligiendo, en realidad grabamos 25 temas, y hemos elegido 15, yo voy a meter todo, pero por ahí la compañía dijo, vamos a esperar para el próximo disco, así que bueno, con muchas ganas de que salga. Quiere decir que ya tenemos preparado el gran señor y una parte del próximo. Y una parte del próximo, si Dios quiere. Muy bien, cuánto trabajo, mirá que te has puesto a pensar y a escribir y a componer, porque yo sé que sos una de las pocas personas que se pone a componer. Sí, así es, gracias a Dios, sí, bueno, tratamos de que la gente se sienta identificada con los temas, a la hora de escribir, yo creo que Dios me ha dado un don como para escribir y seguir pensando que es lo bueno, no ir a lo fácil. Seguro, 24 horas explotó. Sí, bueno, estamos muy agradecidos también por eso, quiero mandar un saludo a Dani, al negro, le mando un cariño grande también, bueno, a ustedes que siempre están con nosotros, haciéndole el aguante. Y muy prontito para el canal de televisión en vivo, ¿no? Ojalá, sí, ya vamos a ir al piso, así que bueno, invitamos a toda la gente, como siempre, que vea el programa, que esté ahí prendido, porque dentro de muy poquito vamos a estar en el piso presentándolo nuevo. Un saludo para la gente de Rosario, entonces, y para toda la gente de Winner TV, porque sabemos que ya tenés que subir a cantar, a presentar el show, muchas rosarinas te están esperando ahí. Cariño grande a toda la gente de Rosario, a toda la gente de la zona, a la gente de Winner, mire el programa que trae suerte, a todos los amigos, que Dios los bendiga, y gracias por tanto cariño, y si saben que sin ustedes no somos nada, así que gracias a vos también por molestarte y venir a hacerme esta nota. Bueno, gracias Uriel, vamos a ver el show entonces, no te desenganches, así seguimos en Winner TV. Qué hermosa tarde la de Winner TV, maravillosa tarde, imperdible el programa, todavía tenemos muchas cosas para compartir, pero ahora te vamos a recordar el número de teléfono de la producción. Señor comerciante, usted quiere incrementar sus ventas, hágalo comunicándose con la producción de Winner TV. El número de teléfono, 154-680-152, 154-680-152. Y ahora te digo, tenés problemas en el amor, problemas en el trabajo, problemas en el dinero, ¿cuál es el problema que estás teniendo? La solución, Ángel Salomón y los hechiceros del amor, lo escuchamos. Así es Karina, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Así es Karina, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes, las personas que están allí detrás de su televisor en este día domingo, compartiendo, esperando estar en familia, esperando solucionar sus problemas, salir adelante, tener un progreso, ese progreso tan anhelado. Muchas personas que han luchado y luchado en su vida, han laburado fuerte y no encuentran un verdadero cambio, no encuentran quién les pueda ayudar, quién les pueda servir, no encuentran un progreso en su vida. Personas que tienen dinero guardado, de la noche a la mañana surge una enfermedad en la familia, sufre un problema sentimental, surge algún problema económico y quedan absolutamente sin nada nuevamente. Y siempre se presentan trabas y están cansados ustedes de ver cómo su vecino, su amigo, su primo, día tras día triunfa, día tras día progresa, día tras día tiene cambios positivos, que compró una moto, que compró un auto, que se da de vacaciones y usted nunca lo puede lograr y se angustia y llora en silencio. Pues atención mi amigo, atención mi amiga, usted puede estar siendo víctima de la maldad, víctima de la envidia, víctima de una persona inescrupulosa que por unas cuantas monedas se va a donde un curandero, de una macumbera, con una fotografía suya, con una prenda de vestir y comienza a hacer maldad. Por eso mis queridos amigos, quiero decirles a todos ustedes, ojo con eso, usted amiga, usted señorita, que le regala una foto a su novio, le regala una foto a sus amigas, a sus amigos, cuando la relación está linda todo está bien, todo está de maravilla, pero el día que se pelean, esa foto queda por ahí dando vueltas, con esa foto le pueden hacer un amarre, le pueden hacer una atadura, usted también mami, que le regala, que le presta su ropa a sus amigas, que le presta que una campera, que un pantalón, muchas veces nunca lo devuelven, las cosas están bien, marchan de la mejor manera en la amistad, pero cuando se termina la amistad queda el odio, queda el rencor y con esa prenda de vestir también le pueden hacer un amarre, también le pueden hacer una porquería. Mucha atención señora, usted cuando salga en la mañana de su casa, si encuentra manchas de aceite, si encuentra sales tiradas en su puerta, puede ser vicio, puede ser causa de una brujería, puede ser causa de una persona envidiosa, de un vecino, de una vecina que no quiere verlo progresar. Por eso estamos nosotros, quien les habla, el maestro Ángel Salomón, en compañía de los hechiceros del amor. Nos hemos especializado a través de años y años de investigación, años y años recorriendo todo el continente americano, de norte a sur, la República Argentina de norte a sur, llegando a muchos hogares, a muchas personas que como usted necesitan ayuda en determinado problema, bien sea un problema del corazón, bien sea un problema económico como les dije, bien sea un problema de salud, personas que de pronto han visitado médicos porque tienen manchas en su cara, alergias en su cuerpo, porque tienen parálisis parcial o total de una parte del cuerpo y los médicos no le dicen que está pasando, le han sacado exámenes de sangre, radiografías, ecografías, estudios, todos los sabidos y por haber y no le dicen que le pasa. Usted abre su mesita de luz y parece la farmacia centro, medicamentos para una cosa, para otra, pastillas, jarabes, etcétera. Pues visítenme, visítenme porque las enfermedades misteriosas y desconocidas también son causantes de la envidia, de la maldad, de la brujería, brujas que las hay, las hay y por eso quiero que me visiten. Yo le voy a decir a usted quién le está haciendo daño, yo le voy a decir por qué esa envidia hacia usted y por qué esa mala onda, yo le voy a decir por qué su marido está en el alcohol, sus hijos en la drogadicción, por qué su esposa mi amigo cambió con usted, no lo quiere más, por qué lo abandonó, por qué se fue a vivir con otra persona, yo le voy a decir a usted, chica, por qué su novio no la quiere, por qué no la volvió a llamar, por qué no le envió más mensajes, por qué se fue con una amiga suya y se olvidó de que usted es parte de su corazón. Recuerden mi dirección, calle San Nicolás 871, calle San Nicolás 871, entre Rioja y Córdoba, al respaldo de la terminal de Omnibus. Allí los espero de lunes a viernes de 9 a 19 horas en horario corrido, los días sábados de 10 de la mañana a 18 horas y los días domingo atención de 10 de la mañana a 12 horas del mediodía. El número telefónico, el que aparece en pantalla, 153-261-792, 153-261-792. Me envían ese mensaje de texto con nombre completo, con fecha de nacimiento, me dicen qué le está pasando, qué le está sucediendo y con mucho gusto voy a empezar a hablar en su vida, en su mente y en su corazón. Somos parapsicólogos, videntes, naturales, que hemos llegado a años y años de investigación, nos hemos internado con los indígenas Guayú, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la península norte brasilera, para poder traerle ayuda, para poder brindarle una verdadera solución, para que usted, mi amigo, mi amiga que está sufriendo por determinado problema, también sea feliz y tenga éxito en el amor. Hasta la próxima. Esto es lo que vas a vivir el 21 de septiembre. Gran fiesta de la primavera con FM Winner y Winner TV. MaF, indumentaria informal, femenina y masculina. Varias marcas, los mejores precios de la peatonal, a pasitos de la catedral. MaF, 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 Peatonal Córdoba, 882, entre Maipú y La Prida. MaF, MaF, MaF. Militelo Servicios, alquiler de volquetes, teléfonos 470-5426, 457-5880. Militelo Volquetes. No te arranca el auto, para, para, tranquilízate, te doy una solución. Desembarca, desde Córdoba, Baterías y Turbide, de la mano de Minitelo. Baterías y Turbide, provincias unidas 681 bis. Canal 10 Rosario, es una señal emergente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un canal, para todas las voces. www.canaldesrosario.com Lleve su producto a empresa, a donde quiera, con cartelería móvil, experiencia y seriedad. Iluminación y sonido, cartelería móvil, comunicate al 154-023-775 o al 423-6393. Que tu empresa tenga movimiento junto a cartelería móvil. ¿Quiere tener a su lado, a la persona que desea, el profesor Ángel Salomón y los hechiceros del amor? Consultenos 0341-153-261-792 Consejo Municipal de Rosario Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe Que no te frene el efectivo Atención jubilados, pensionados, nacionales, provinciales, policías, maestros Y todos los rubros monotributistas Efectivo ya Lunes a viernes de 10 a 15 horas En Ramiro Restobar, Mendoza, esquina Perú FM de acá Sintonizanos en 98.7 FM de acá La mejor música, la mejor radio FM de acá www.olimpiareportes.com.ar Municipalidad de Pérez R.B. Producciones Es una productora local de contenidos para televisión Con estudios ubicados en Viedma 3356 Teléfono 423-6393 R.B. Producciones hace de tu idea una realidad Revista La Comunidad Todos los meses 3.000 ejemplares de distribución gratuita Revista La Comunidad Rubén Vicente Organizá tus fiestas con nosotros Despedidas, cumpleaños Teléfonos 435-0535 459-3638 Rubén Vicente Provincias Unidas 659 Estudio G4 Producciones audiovisuales Barra 2861 Teléfono 156-387-616 www.estudio-medio-g4.com Bien, continuamos entonces Cuántas cosas lindas Ahora te tengo que contar que tenemos a estudio Estudio G4 Estudio G4 para bautismos, comuniones, casamientos, graduaciones Para que tengas el mejor recuerdo Habla con la gente de Estudio G4 ¿Dónde? En calle Barra 2861 Estudio G4 Con estas líneas de comunicación 433-3812 433-3812 Bien, el número de celular 156-3876-16 156-3876-16 Estudio G4 Ahora vamos a continuar nosotros Venimos con muchas cosas, ¿eh? ¿Querés más de Uriel Lozano? Tenemos más de Uriel Lozano Queremos más de Uriel Lozano Queremos ver el show de ese morochazo Que estuvo en la ciudad de Rosario Te lo presentamos así de esta manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 En su labio ligloche, me toca en el blush y me tira directo un car Me dicen hoy que quiero a ti, no quiero a otro, nadie se va a alterar la noche de nosotros Vamos a una parte donde estemos solos, hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo Y tú, como dice ese tamaño y esa latitud, te pongo a bailar al ritmo de mi bum bum Poca ropa, poca luz, tú, vodka, tranquila, whisky o lo que quieras tú Conozco tu debilidad, y como haces para devolverme, si no soy mañana tal vez Pero algún día vas a tenerme, tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que hay en tu mente, ya estás loca por tenerme Es un secreto, mi mirada y mi amplio sentimiento, como un enjel que me decía Es un secreto, tu mirada y mi amplio sentimiento, como un enjel que me decía Sabes que naciste para mí, tú eres mi gusto, mi flow Discrité a ti Grとか dañaza desde arriba Buenas tardes Hasta la gente sube hacer un asunto, mucho cariño Arriba dicho si del hino propical En todos ustedes Dos, dale ¡Suscríbete! 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 Consejo Municipal de Rosario Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe ¡Que no te frene el efectivo! ¡Atención jubilados, pensionados, nacionales, provinciales, policías, maestros! Y todos los rubros monotributistas ¡Efectivo ya! Lunes a viernes de 10 a 15 horas En Ramiro Restobar Mendoza, esquina Perú FM de Acá Sintonizanos en 98.7 FM de Acá La mejor música, la mejor radio FM de Acá 98.7 Olimpia Deportes Olimpia Deportes El shopping deportivo más completo Mendoza 1028 www.olimpiadeportes.com.ar Municipalidad de Pérez Y 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 R.B. Producciones hace de tu idea una realidad. Revista La Comunidad. Todos los meses, 3.000 ejemplares de distribución gratuita. Revista La Comunidad. Rubén Vicente. Organizá tus fiestas con nosotros. Despedidas, cumpleaños, teléfonos. 435-0535, 459-3638. Rubén Vicente. Provincias Unidas, 659. Estudio G4. Producciones audiovisuales. Barra, 2.861. Teléfono, 156-387-616. www.estudio-medio-g4.com Y bueno, en Winner TV también tenemos el espacio masculino. El espacio que estamos esperando todas las mujeres. ¿Y quién va a presentar el espacio masculino? La gente de MAF. Por supuesto, MAF, que lo viste a nuestro DJ Grego. Miralo el DJ cómo está. DJ, una vueltita. Mirá ese jean impresionante. Esa camisa, la camisa muy linda, muy fachero. DJ, así vestido vas a estar el fin de semana en Ramiro. Obviamente, Cari. ¿Así? ¿Así? Pinta en blanco prácticamente. ¿Listo para las chicas? Listo, predispuesto. Como siempre. Mirá vos. Esos son hombres. Mirá cómo me lo vistió la gente de MAF. MAF. ¿A dónde queda MAF para poder comprar esa ropa? Obviamente, MAF queda en Córdoba, 8.82, ahí entre Maipú y La Priga. Para vos, MAF. Muy bien, MAF. Lo vistió así a nuestro DJ. Y nosotros ahora queremos contarte que se viene el día de la primavera, muy prontito, 21 de septiembre. Y Winner TV está preparando la gran fiesta con cosas impresionantes que todavía no podemos decir nada, pero que ya está todo casi listo. Creo que para el fin de semana que viene vamos a tener todas las novedades de lo que se viene con el gran picnic de la familia, el picnic de la primavera, organizado, por supuesto, por Winner TV. Ahora queremos mostrarte un poquito más de lo que sucedía en las cuatro plazas. En las cuatro plazas tuvimos 13.000 personas para la fiesta del Día del Niño. Y allí así se presentaba la mezcla. ¡Suspecundance! 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 y 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 Aquí en Wiener TV, lo que todos, lo que todos estaban esperando. Ellos están presentando nuevo cantante. Ustedes tienen muchas ganas de conocerlo. Queremos escucharlo también cantar. Queremos disfrutar de cada una de sus canciones. Queremos disfrutar de los temas que trajeron hoy para Wiener TV. Te presentamos así, en este momento, preparate el show de Mambo Mío. Búscala y dile En mis noches de despello son por su amor Encuéntrala y cuéntale Que todavía no logro olvidarme de ella Que mi cama se encuentra vacía De las noches si no estás aquí Se hacen eternas Que mi cama no encuentra el calor Que en las noches busco explicación Por su partida Porque todavía yo no logro olvidarme de su amor Porque todavía yo no logro olvidarme de ella Porque todavía yo no logro olvidarme de su amor Porque todavía yo no logro olvidarme de ella 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 ¡Vamos mío! ¡Y esta es mi furia! ¡Vamos mío! No, no, no Búscala y dile Que mis noches de destelos son por su amor Encuéntrala y cuéntale Que todavía no logro olvidarme de ella Que mi cama se encuentra vacía Que en las noches si tú estás aquí Se hacen eternas Que mi cama no encuentra el calor Que en las noches busco explicación Por su partida Porque todavía yo no logro olvidarme de su amor Porque todavía yo no logro olvidarme de ella Su cuerpo me vive en ti Porque todavía yo no logro olvidarme de su amor Porque todavía yo no logro olvidarme de ella Y aunque he tratado de olvidarla y no he podido Porque su recuerdo se ha quedado aquí en mi piel Y aunque he tratado de olvidarla y no he podido Porque su recuerdo se ha quedado aquí en mi piel Porque todavía yo no logro olvidarme de su amor Bien, los chicos de Mambo Mío, bienvenidos Hola Pablo A ver, vamos a arreglar un poquito el micrófono Acá, ahí está el aire, todo en vivo Ahí está, a ver, probamos No, está apagado, ahora yo te presto el mío Pablo, un gusto tenerte aquí en Winner TV En Rosario Con los chicos de Mambo Mío Que son unos genios Es una banda muy conocida en la ciudad de Rosario Es una banda, bueno, que todo el mundo estaba esperando El nuevo cantante y la nueva voz, ¿no? Vamos a ver que acá la producción te va a arreglar el micrófono Para que podamos charlar bien Te contaba que a través de la radio A través de los medios de Rosario Estaba todo el mundo esperando la nueva voz Y qué rápido llegaste Y qué bueno que llegaste a Mambo Mío Bueno, primero que nada, buenas noches a todos Por supuesto, a los televidentes Y bueno, de verdad estoy muy agradecido A Dios por sobre todas las cosas A toda la familia de Mambo Mío A todos sus seguidores A tanta gente linda, a Winner TV A todos los medios de radio, de comunicación Por supuesto, de la ciudad De zonas aledañas Por esta bienvenida Y bueno, muchas gracias por el apoyo Desde ya muy contento Una nueva etapa en mi vida Estoy muy agradecido a Esteban A los chicos La verdad que me han dado una gran bienvenida Así que bueno Esperemos empezar esto por la buena senda, ¿no? Pero seguro ¿Vos cómo estás? ¿Estás contento? ¿Te adaptaste rápido al grupo? ¿Las canciones? ¿Cómo estás con eso? Sí, la verdad que es una novedad para mí Una nueva propuesta, una nueva etapa Lo tomé con mucha seriedad La verdad que el grupo es muy exigente Lo que yo he grabado en el estudio Muy exigente A pesar que uno tiene un poquito de experiencia La verdad que esto me exigió al máximo Se viene en serio, Mambo Mío Esto es un proyecto muy serio Seguro Seguro Sabemos de tu responsabilidad también Y eso es lo que justamente estaba buscando la banda Una persona responsable, seria, con ganas Lo importante es que tenga muchas ganas de estar Por sobre todas las cosas La unión que hay en el grupo Todos los chicos muy compañeros Se hace todo en conjunto Acá todos saben que el líder es Esteban Que es la cabeza que nos pecha todo para adelante Así que bueno Yo le quiero agradecer a todos los amigos Que me están dando un apoyo A través de las redes sociales De llamados, de mensajes La verdad que para mí es impagable Ojalá que yo les pueda devolver En estos 10 años, un año Todo lo que sea Esteban me dijo que va a ser para toda la vida Ojalá así sea Ojalá No tengo como pagarles tanto apoyo La verdad que no me esperaba esta repercusión Que Dios me lo bendiga a todos Y gracias Gracias de corazón Y esto recién arranca Porque después te falta la difusión en las radios La gente apoyándote Estando en contacto con la gente Con el público Eso también es importante El apoyo del público Con permiso También no me quiero olvidar de mi mujer Maribel De mis hijos Que fueron los que estuvieron en los peores momentos Cuando uno cae, ¿no? Cae de allá arriba Así que bueno Gracias a mi mujer A mi familia A mis hijos Y bueno Estoy muy agradecido De encontrarme en el camino Con este tipo de persona Esta gente Que la verdad que me devolvió la vida Y le voy a estar eternamente agradecido Le ofrecí a través de un escribano Hacer un contrato Esteban me dijo Tu palabra vale Mi palabra vale Así que bueno Vamos para adelante nomás Seguro Y la banda Darle para adelante La banda se quedó ahí La banda no cambió Los músicos están todos los mismos Con muchas ganas Así que chicos Mucha suerte En nombre de Daniel Ojeda En nombre de Roberto Bursich Gracias por estar en este programa Porque teníamos ganas de conocerlo a él De estar en contacto con él De saber qué piensa Qué opina Y bueno En nombre de toda la producción de Winner TV A darle para adelante Y a seguir haciendo esto con fuerza Y con ganas Y con sentimiento Que es lo importante ¿Dale? Muchas gracias a Daniela A toda la gente Se están cumpliendo hoy creo que 90 años De la primera transmisión de radio Así es Hoy es el día de la radio Así que bueno Es una radio que está haciendo un gran esfuerzo Hace mucho tiempo Así que bueno Para todas las radios Feliz día Gracias Seguimos con más música entonces Esto es Winner TV Con más Mambo Mío Mambo Mío Sabor, te traigo el sabor, aquí te traigo cumbia hasta que amanezca. Sabor, te traigo el sabor, aquí está mambo mío, estamos de fiesta. Sabor, te traigo el sabor, aquí te traigo cumbia hasta que amanezca. Sabor, te traigo el sabor, aquí está mambo mío, estamos de fiesta. Cuando toco una cumbia, veo que mi gente se pone a bailar. Ella lo baila cruzado, él tira un gancho para cautivar. Cuando toco una cumbia, veo que mi gente se pone a bailar. Van sonando las palmas, al son del bajo te harán gozar. Veo luna, los teneses de las cuerdas. Vamos a volver y cumbia. ¡Ja, ja, ja! ¡Es la cumbia! ¡Sabor, te traigo el sabor, aquí te traigo cumbia hasta que amanezca. Sabor, te traigo el sabor, aquí está mambo mío, estamos de fiesta. Sabor, te traigo el sabor, aquí te traigo el sabor, aquí te traigo el sabor, aquí está mambo mío, estamos de fiesta. Cuando toco una cumbia, veo que mi gente se pone a bailar. Ella lo baila cruzado, él tira un gancho para cautivar. Cuando toco una cumbia, veo que mi gente se pone a bailar. Van sonando las palmas, al son del piano te harán gozar. Sabor, te traigo el sabor, aquí te traigo cumbia hasta que amanezca. Sabor, te traigo el sabor, aquí está mambo mío, estamos de fiesta. Sabor, te traigo el sabor, aquí te traigo cumbia hasta que amanezca. Sabor, te traigo el sabor, aquí está mambo mío, estamos de fiesta. Sabor, te traigo el sabor. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Llegamos al final? No, por favor. Bueno, vamos a esperar una semanita más y nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Muchas gracias por estar, por haberse divertido junto a nosotros. Y bueno, para esperarnos una semanita nada más y volvemos. Vamos a agradecer a la gente que nos estuvo acompañando, a la gente de FM de acá, por supuesto, en 98.7. Un saludo a todos los colegas, a los chicos que trabajan en FM de acá, en 98.7. Gracias también a la gente de FM Winner en 101.1. A los colegas de FM Winner también, un saludo grandísimo para ustedes. También, saludos al Canal 10, por supuesto, al Canal 10 de Cablevisión. Gracias. Al Canal 14 de Cablevisión. Gracias por difundir este programa. A la gente del Canal 2 de Álvarez, donde todos los sábados de 22 a 0 hora podés disfrutar de este preciosísimo programa. Gracias a toda la gente que colaboró, a los auspiciantes y a los que se van a sumar también. Muchísimas gracias. Volvemos próximo domingo a partir de la hora 13 en el Canal 14 de Cablevisión. Chaucito, hasta el próximo domingo. Chaucito, hasta el próximo domingo. Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón. Es el día perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y ese coro, no escondido de tu marido, escondido de mi mujer. En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Con lo tuyo, yo con lo mío, si nos juntamos, formamos un lío. Vive tu vida callejera, perro amor. Tu corazón está en la calle, fuera, fuera, fuera. La cumbia tiene su nombre. Tu corazón está en la calle, fuera, 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 fuera.